Itziar la muestra, calo. No, bueno, no soy muy ordenada, pero tampoco soy muy desordenada. De pequeña sí que era muy desordenada, pero con el tiempo como que he cogido un punto de que no, no me gusta el caos tampoco. Pues yo creo que tengo mucho lo de mirar las cosas, intentar siempre buscarle el punto neutro a las situaciones. Y cuando hablo con uno, le intento poner el punto de vista del otro. Y cuando hablo con el otro, le intento poner el punto de vista del anterior. Y parece que esté siempre en contra de la persona con la que estoy hablando. Me gustan las cosas artísticamente hablando, bien hechas, pero que sean justas, que sea fino. No sé, un trabajo sincero de autor. Sí, 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 me implico mucho y luego me tomo las cosas muy a pecho. Me cuesta a veces relativizar las cosas, ¿no? Es que estoy en la crisis de los 30. Impresiona el número 3. Eso que el número 3 es el que más me gusta a mí de toda la vida, pero ese 3 por delante impresiona. La de la gente es la Neighbora, Bueno, mamá, ¿cuál parlaste? Daniela, ¿cómo vas a Estudar? No tenemos como a este animal. Puede decirles,walk ли a la franja, Daniela. Cosita igual, así que, no la trató de ver solo a la 1918, a las madam todas las situaciones de los 40Qs. No se surco de la línea visión o lo dice, no tenés nada más. ¿No? No, no tienes nada más. Ahora si directly aportamos por el camino. Ahora esoум decreto absolutamenteỏ, sino que no vio se estamos. ¿No seonos trazando como a la misma sliding. bueno digamos que estoy experimentando otros campos también aparte de lo que es ser actriz estoy estudiando cine estoy estudiando realización de cine y bueno un poco también estoy planteando me bueno yo ya de por sí tengo una tendencia un poco también siempre me ha gustado el otro lado me ha interesado o sea tener un proceso de trabajo es que evidente es que es que no sé es como hay que preparar la luz hay que preparar no hay que hacer la preproducción hay que hacer todo pues es que hay que hacer hay que trabajar con los actores es imprescindible evidentemente no como persona además que debutaba en el campo profesional de la actuación que trabaja con actores vascos con bastante prestigio ya establecidos y tal tuve muy pocos ensayos no tuve dos ensayos y en euskera no tuve ninguno no di lo que podía haber dado o sea y verdaderamente no estaba bien si mi mayor experiencia es en teatro y bueno he estado también haciendo un infantil que bueno poder disfrutar de de un proceso de un proceso que te enriquezca no si no muchas veces me ha tocado hacer cosas con muy poco proceso y y es una pena es una pena porque luego ves el producto y y sabes que podría haber sido mejor no sin pensar que eres la mejor actriz del mundo ni nada pero bueno que todo el mundo necesita un proceso hasta 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 los mejores actores